Estamos visitando un poco la zona, visitando Tandil, viendo el concesionario, imagino también visitando clientes. Sí, buenos días, saludo a toda la gente de la audiencia. Sí, visitando un poco la zona, viendo cómo están los cultivos acá, recorriendo un poco, visitando clientes y viendo a ver cómo están los ánimos acá, ya que los ánimos por la zona donde somos nosotros, está totalmente distinto. Sí, charlábamos recién fuera de aire, me decías eso, allá en la zona de ustedes, Areco, por aquel lado, complicado, bueno, ya ha habido lo que ha pegado la seca y acá parece verse otra realidad. Sí, recién estábamos viendo con los ingenieros la soja, que es un abismo totalmente, allá hay lotes que directamente se perdieron, estamos sembrando avena arriba de la soja, bueno, se halló la chaucha, y lo que estamos cosechando estamos haciendo, y más allá de eso tenemos grano verde, o sea, la verdad que es muy mala, o sea, lo estamos levantando para limpiar el campo, pero económicamente se perdió todo. Bueno, hablamos un poquito de la empresa Indecar, acá en la zona, bueno, con el concesionario de respaldo, pero también metiéndose de a poquito, con una máquina que obviamente gusta en el mercado. Sí, gracias a Dios, bueno, estamos embarcando, ya hace dos años que estamos acá, pero bueno, este año apostamos fuerte a esta zona, hemos tomado más gente trabajando en la agencia, hoy ya son ocho personas en el concesionario, estamos incluyendo el servicio técnico, y el tema de fertilización, digamos, con aplicación al campo, o sea, estamos ampliando todo el espectro, en Tandía, acá en la zona, en Tres Arroyos, en Suárez, en Cayetano, así que cada vez un poco más presente. Está bien, bueno, y con la sembradora, que también la veíamos en Espoagro, obviamente también tratando de colocarla, ¿no?, de que vengan pedidas. Sí, la verdad que en Espoagro hemos tenido un muy buen resultado, a pesar de la sequía, y bueno, en esta zona sobre todo, ya hemos concretado 10 negocios de Espoagro acá, de sembradora, así que, bueno, por eso también seguimos con la visita, agradecerle a la gente que sigue confiando en nosotros y nos da el respiro para seguir adelante, así que, sí, ya nos estamos imponiendo bastante acá en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y con el concesionario de acá y de Tres Arroyos hemos hecho 10 operaciones, así que, contento, y bueno, venimos por más. Lo alegramos mucho por eso y te agradecemos el tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo a todos los bienes, y ojalá que les siga lloviendo hasta ahora. Gracias.